¿Qué es el proyecto de cannabis? El proyecto de cannabis es un convenio de investigación y desarrollo que se firmó entre INTA y la empresa Pampa Gem. Pampa Gem es una empresa, es una pyme que se encuentra en Lobos. Y bueno, es un convenio que se firmó por cinco años y lo que implica es la investigación en la producción primaria del cannabis para uso medicinal. Estamos transitando el segundo año y ya estamos más abocados en lo que son nuestras líneas de investigación. El objetivo general es uno y es grande, es mejorar la producción para uso medicinal, o sea, relacionar distintas técnicas de manejo y su contenido en cannabinoides o el perfil de cannabinoides que tienen las variedades. Hoy por hoy estamos trabajando con variedades importadas, por lo tanto, nuestro objetivo se centra en adaptarlas, en ver el comportamiento de estas variedades que son de Estados Unidos y adaptarlas a estas latitudes. Estamos trabajando en un invernáculo, pero la idea es salir a campo para terminar de hacer esta adaptación. Llevamos de cultivo seis meses. En estos seis meses tenemos seis cosechas ya realizadas. Realmente fue un aprendizaje para nosotros los de INTA que no teníamos experiencia en esta materia, pero se fue llevando, se fue acomodando. Obviamente muchas veces retrocedimos y volvimos a empezar, pero la verdad que en estos seis meses podemos decir que tenemos muy lindos resultados. Tenemos algunas líneas de investigación que se fueron dando y en este segundo año, como te decía, ya más abocado a cuestiones de manejo, pretendemos poder tener más resultados para también algún día ser publicable y poder transferirlos. Los requerimientos de este cultivo, como cualquier otro cultivo que se hace de forma extensiva o en forma hortícola, tiene requerimientos particulares de las variedades. Nosotros trabajamos en invernáculo, por lo tanto, ciertos factores del ambiente lo tenemos controlado. Lo que sí es importante resaltar es que al ser para fines medicinales estamos haciéndolo bajo una modalidad orgánica, por lo tanto todo lo que es preventivo o todas las aplicaciones que uno le pueda hacer al cultivo se utilizan productos orgánicos. El convenio surge como una necesidad del proyecto en relación al marco regulatorio del cannabis. La ley que hoy permite que se cultive cannabis en Argentina con fines medicinales es una ley que es principalmente una ley de investigación, o sea, que es una ley para la investigación de las propiedades medicinales, los usos medicinales del cannabis. Por lo tanto, ese marco regulatorio exige que los cultivos, más allá de que pueden ser cultivos productivos, o sea, que cultivos que finalmente generan, producen una materia prima de uso farmacéutico, de calidad farmacéutica, se hace en el contexto de un proyecto de investigación. Y en ese sentido habilita al INTA y también al CONICET para vincularse, digamos, con las empresas, organizaciones que vayan a hacer estos proyectos. En Argentina la aceptación es muy alta y un poco la ley, las leyes van detrás de eso, ¿no? O sea, cuando la sociedad generalmente ya acepta algo, después viene atrás la legislación a darle un marco formal. Y hay un proyecto de ley que es la ley de cannabis medicinal y cáñamo productivo, que tiene media sanción ya en el Senado y, bueno, desde el año pasado que está esperando ser tratada en diputados. Esa es una ley muy interesante que, bueno, ya da un marco más para la actividad privada y para la producción. se crea también a partir de esa ley un organismo estatal que es regulador, digamos, de todo lo que es la industria del cannabis, que va a ser la Aricame. Y, bueno, hay una gran expectativa por ver cómo esa ley, cuando salga, cómo se va a reglamentar y cómo va a ser la operatoria en relación a eso. ¿Qué es la ley de la industria? ¿Qué es la ley de la industria?